Preguntarte si vas a estar, si ya charlaste con el entrenador, porque la idea por lo que habíamos charlado con él era siempre consensuarlo con vos, para tal vez no arriesgarte, teniendo en cuenta justamente la proximidad de la Copa del Mundo, y también hablá de él de darte rodaje, porque venías de una lesión, jugaste algunos minutos del otro día, convertiste, ¿lo hablaste eso con Lunari y vas a estar, o al menos vas a concentrar? Sí, lo estuvimos hablando, lo estuvimos charlando, sobre todo la semana previa también, porque yo tenía ganas de jugar el partido que no pude ir al final al último momento con Arsenal, pero porque no estaba bien al 100%, entonces bueno, fue una decisión que tomamos entre los dos, y después con el partido que me tocó jugar con Olboy, tampoco estaba al 100%, bueno uno venía arrastrando, tampoco a lo mejor estaba seguro, entonces bueno, son cosas que van jugando en la cabeza, pero seguramente lo vamos a definir mañana o el viernes a ver cómo vamos a hacer el fin de semana, la verdad que tengo ganas de estar, creo que tengo ganas de jugar, no sé si de titular, creo que para los 90 minutos a lo mejor no voy a estar, pero bueno, después vamos a ver si vamos a ir desde el arranque, o otra vez voy a tener que entrar en el segundo tiempo. Maxi, recién decía, este Mundial me llega como jugador de Newell, pero digo, ¿cómo te encuentras vos, desde lo personal, desde lo deportivo? Cuando viniste a Newell, tal vez imaginabas esto como una posibilidad lejana, y hoy ya es algo concreto, ¿no? Y me imagino que para vos, más allá de la satisfacción personal, debe significar algo en tu carrera, este tercer Mundial. Sí, mucho, creo que jugar tres Mundiales no es fácil, sobre todo, vos bien lo dijiste, creo que cuando yo venía para acá, cuando decidí volver a jugar a Argentina, sabía que por ahí podía perder la selección, porque bueno, uno baja el ritmo en lo futbolístico, pero después también era consciente que si estaba en un buen nivel, la chance la iba a tener, así que tampoco era algo que me preocupaba tanto. Pero bueno, era uno de los riesgos que corría si volvía a jugar al fútbol argentino, porque lo había hablado con el entrenador de la selección. Pero después sabía que si hacía las cosas bien, la oportunidad la iba a tener, tampoco es que iba a estar en la mirada de él, porque tenía que mostrarle, ya me conocía. Entonces, bueno, me llegan en un muy buen momento. Yo justamente ayer, después de, en familia y con amigos, pensaba cómo había llegado la situación del otro Mundial y siempre me llevo un buen momento. Uno me tocó vivirlo cuando estaba en el Atlético Madrid, el otro me lo tocó en Liverpool y hoy me toca acá. Creo que para mí es un orgullo por jugar en Newell, que me citan unos jugadores que vivieron esto. Entonces, bueno, es algo muy lindo para la ciudad también, para la ciudad representarla. Así que bueno, como te dije, creo que me llega en un gran momento de mi carrera. Maxi, hablando de Newell, más allá de que todavía resta un partido, ¿cuál es el balance personal y grupal de este cuatrimestre que te tocó vivir? Sí, las dos cosas van de la mano siempre. Creo que la expectativa que teníamos era en otra, eso está claro, porque la expectativa era clasificar, pasar la fase de grupo en la Copa Libertadores y en el campeonato era tratar de sacar más puntos para tratar de pelear el campeonato. Pero sabíamos también que iba a ser difícil porque no teníamos un plantelal amplio, iba a haber lesiones como la Hugo, pero hay un poquito más de lo normal. Pero creo que bueno, el balance es bueno, es positivo, creo que se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance. Todo lo que podíamos hacer lo hicimos, hubo muchas cosas por ahí que hubo jugadores que jugaron lesionados, hubo muchos inconvenientes, a lo mejor no salían a la luz, pero bueno, de fuerza para adentro nosotros lo sabíamos y que en ese sentido estábamos muy tranquilos porque dimos todo lo que teníamos que dar. Maxi, bueno, decías que ibas a hablar con el entrenador, iban a definir si vas de arranque, si vas en el banco. Digo, lo que le pasó a Augusto Fernández ahora en esta cuenta regresiva al Mundial, genera un poco de paranoia en ustedes a menos de 30 días de realmente arriesgar en este caso la integridad física. Sí, obvio que está en la cabeza de todos. El que te diga que no lo piensa, creo que no es así. Uno siempre piensa porque son cosas que te pueden pasar. Creo que te puede pasar también en un entrenamiento a la selección, pero bueno, uno ya está ahí adentro. Uno lo que quiere siempre está ahí adentro de esos famosos 23. Si estaría al 100% físicamente no lo dudaría en jugar desde el arranque. A lo mejor como no estoy al 100% físicamente sobre todo y a lo mejor eso te juega en la cabeza, es complicado entrar a un campo de juego más que nada. Así que bueno, mañana vamos a ver también cómo me siento en la práctica del fútbol. Entonces decirlo hoy creo que sería un poco apresurado. Mañana vamos a ver en la práctica del fútbol cómo me sienta y bueno, creo que si no me siento bien, lo voy a hablar con el entrenador, a lo mejor para que me lleve al banco. Y bueno, sí, a lo mejor también él me dice, mira, a lo mejor sería que no vaya ni concentrado. Creo que sería muy entendible también de las dos partes porque creo que hasta el día de hoy siempre me entregué al máximo, así que nadie me puede decir nada. Sí, recién hablábamos con Enof antes de que se vaya a Bellavista, decía que él tiene más miedo que vos y que obviamente la decisión es suya. En este caso, digo, está buena también la situación del equipo, de que puedas optar por lo mejor para vos. Y para el equipo también, porque creo que haciendo la entrada en cargo el otro día estaba con un poquito de miedo y decía voy a hacer un cono ahí adentro de la cancha porque estaba con miedo la verdad. Entonces bueno, por ahí creo que lo habrán visto en algunos piques que tenía miedo de picar, pero bueno, creo que era normal que me juegue en la cabeza de eso. Así que bueno, vamos a ver la decisión que vamos a tomar. Yo siempre pienso en el equipo, lo mejor para el equipo, entonces creo que si no estoy al 100%, creo que yo mismo tengo que decir que no estoy para jugar. Baixi, en estos últimos días no se habla del equipo, del torneo, sino de la cuestión del técnico, que se va a hacer cargo del equipo la próxima temporada. ¿Están al tanto ustedes? Bueno, la otra vez decía Bernardi que sería bueno conocerlo antes del final del campeonato, lo mismo decía Geinze. ¿Vos cuál es tu posición? Sí, sobre todo hay que tener tranquilidad. Creo que por lo que vengo escuchando y lo que uno viene leyendo, creo que se le está dando demasiada importancia para saber el técnico antes que termine el campeonato. Sería bárbaro si ya lo estaría decidido porque bueno, uno se va, pero no va a cambiar nada con respecto a nosotros. A lo mejor la planificación es diferente porque ya tiene tiempo para planificar lo que va a ser la pretemporada, el grupo que tiene. Pero bueno, hay que tener tranquilidad. Creo que los dirigentes tienen que tomarse el tiempo que se tengan que tomar con el secretario deportivo para cuando tengan que elegir al entrenador sea la decisión correcta para llevar este grupo adelante. Así que creo que no hay que apresurarse en este momento porque es una decisión que a nosotros nos tiene que venir muy bien, sea el entrenador que sea. El mensaje que se entrega es mantener el estilo que implementó el Tata Martino. De todas maneras es bastante complicado conseguirlo porque no todos los técnicos tienen la misma forma de jugar y además vienen con un estilo propio y es difícil imponérselo. Aseguro. Si el entrenador, el nombre que sea, que va a venir a dirigir a esta institución tiene otro estilo de juego, bueno, lo va a tener que imponer en el campo de juego. Eso no es que vamos a estar cerrados a un estilo de juego porque en su momento el Tata hizo esto. Creo que bueno, él va a tener que ver también los jugadores que tiene, porque los sistemas te norman los jugadores. Ahí a lo mejor te va a venir un entrenador que quiere jugar 4-4-2 y si no tiene los jugadores es imposible jugar con ese sistema. Entonces, bueno, él tiene que ver el equipo que tiene para después de ahí basarse en el sistema que va a utilizar. Maxi, está claro, cada mundial es distinto, cada grupo es distinto. ¿Qué te genera jugar tu tercer mundial? Alguna vez dijiste, cuando ibas a jugar el primero, jugar tres mundiales es para crack. ¿Y qué te genera este grupo de cara al mundial? Sí, ahora no sé si es tanto para crack, pero bueno, a lo mejor cambio de opinión. Pero nada, la verdad que me pone muy contento porque cuando pasó el segundo mundial, la verdad que bueno, había quedado muy golpeado, como se había dado todo, y no lo tenía tanto a lo mejor en la cabeza. La verdad que cuando pasó todo eso ya tenía en la cabeza cuándo iba a regresar a Newell. Y uno después se va ilusionando nuevamente, entonces bueno, y hoy la verdad que me pone muy feliz porque luego con esta camiseta, represento también a la ciudad, antes también uno lo hacía, pero bueno, ahora uno está ya arraigado acá, está jugando acá en el fútbol argentino, entonces creo que me llegan un gran momento también en lo personal, así que en ese sentido estoy muy contento. Maxi, tuviste la oportunidad de hablar con el médico de la selección, con Isabela en el transcurso de tu lesión para recibir algunas recomendaciones de parte de ellos que usted te dijera. Sí, con ellos hablamos toda la semana, tanto con el entrenador como con el médico, fui a Buenos Aires también a que me vean, hablamos con el doctor de acá de club, en ese sentido, bueno, hay mucho diálogo, hay muy buena relación también con los médicos de Newell, de la selección, en ese sentido, la verdad que son muy abiertos de los dos lados. Pero la idea de ellos también cuando el entrenador me lo dijo, que quería que llegue con minutos, así que por ahí es todo lo contrario, que por ahí se puede especular, que no quieren que juegue. El entrenador me dijo que quería que juegue, que tenga los minutos necesarios para llegar en forma, para bueno, empezar la planificación de lo que va a ser la lista definitiva, sobre todo, porque bueno, el 26 hay que presentarse y bueno, y después de ahí va a ser la lista de los 23. Maxi, recién hablabas de lo que te tocó vivir en los mundiales anteriores, este es tu tercer mundial, has vestido la casaca de Newell's, has vuelto, has salido campeón, jugaste en los principales equipos de Europa, da la impresión de que cumpliste los objetivos que te planteaste. ¿Es así? ¿Te queda algo en esa deuda pendiente? No, bueno, como quedar, sería bárbaro cerrarlo todo de la mejor manera con la camiseta de la selección, creo que ya es el último mundial, entonces bueno, ojalá se pueda cumplir esos objetivos que sería salir campeón del mundo, entonces sería cerrar un ciclo también con la selección en un alto nivel, pero la verdad que como lo vuelvo a repetir, me pone más contento porque volví acá y pude demostrar que también jugando en un fútbol argentino se puede ir al mundial, creo que uno tiene que estar bien, sobre todo en lo personal, para demostrarle al entrenador que, bueno, que uno sigue jugando también a un estilo y a un ritmo europeo, porque eso está claro, el ritmo que se juega allá, acá no lo hay, pero bueno, uno ya tuvo 10 años de roce, cuando va a la eliminatoria uno también sigue mostrando que está bien, que está intacto, así que bueno, creo que también el entrenador confía mucho, sobre todo en mi juego. Bueno, Maxi, hablabas del mundial, digo, llegan con Lío, que tal vez es el mejor jugador del mundo, el CUNA está en un gran momento, viene a ser campeón, Di María, digo, llegan con un equipo que promete, ¿sienten obligaciones? Más allá de que Brasil está mucho más obligado por su localidad, digo, pero ¿sienten que esta vez le estamos pidiendo más o la gente le va a pedir más? No sé si es obligación, creo que no es la palabra correcta, pero uno con los jugadores que tiene y ve los nombres y el plantel que tiene, se ilusiona, creo que como vos lo dijiste, tenés el mejor jugador del mundo, si no estaría Leo, el CUNCE, creo que para mí es uno de los mejores, entonces después lo tenés a Fideo, Di María, tenés a otros jugadores, Higuaín, hay muchos jugadores que te dan para ilusionarte, pero bueno, es muy difícil el campeonato que se va a jugar, entonces hay que estar tranquilos, el primer paso es clasificar, hacer la fase de grupo, y bueno, después te la tenés que ir jugando mano a mano, pero sabemos que tenemos las mejores cartas, entonces hay que aprovecharla, hay que rodearla de la mejor manera, y no podés pisear en nada porque si no te volvés a casa. Bueno, recién hablabas Maxi de representar al fútbol de la ciudad y también a Newells en la Copa del Mundo, pero no vas a ser el único, más allá de que está a préstamo y en principio tendría que volver, Erbanega va a jugar el Mundial, siendo o vistiendo la camiseta de Newells, al menos en el último campeonato, imagino que eso también para vos va a generarte ese orgullo que decías, pero además, ya verás aquí el Ponce, que va a estar como sparring de ustedes. Sí, es todo muy bueno, vos también lo dijiste, lo de Eber, lo de Eze, son cosas que para la institución le dan mucho prestigio, creo que la institución en dos años creo que se llevó a un nivel impresionante, creo que por ahí nadie se esperaba en dos años de que vuelvan todos los jugadores que volvieron, lograr un campeonato, jugar dos veces la Copa Libertadores, sobre todo la primera, que bueno, se estuvo muy cerca, creo que el balance que hacemos nosotros en estos dos años, creo que sobre todo lo que vivimos del grupo de puertas y adentro fue impresionante, creo que lo que se consiguió, cómo se hizo, con un grupo noble, con la gente que está trabajando, creo que nadie nos puede reprochar nada, nadie, entonces nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que dejamos todo y mucho más, entonces eso creo que es lo que nos vamos a llevar el día de mañana cuando uno deje el fútbol y nos juntemos a comer asado con este grupo, vamos a recordar todo lo que hicimos y bueno, creo que en ese sentido nosotros mismos estamos muy tranquilos, así que en ese sentido creo que nadie, como te dije antes, no va a reprochar nada. Recién hacía referencia a la entrada en galón del partido con el Bois, que tal vez no se sentía hasta el 100%, pero quería cesar por lo que significaba ese partido, la despedida con la gente y también lo que representó la despedida del gringo, pero un poco tuvo que ver ese festejo marcándote la pierna izquierda, el festejo del gol, digo. Sí, el festejo del gol también era un poquito porque, bueno, la verdad lo estaba pasando mal, cuando no juego la verdad que lo sufro mucho, se me hacía muy difícil entrenar, no jugar, ver los partidos por televisión, entonces bueno, era un poquito recriminar la pierna que no me dejaba estar ahí dentro del campo de juego, que es lo que me gusta hacer a mí. Y después también, la verdad que estuve a punto de decirle que no me ponga, porque bueno, al entrar en calor sentí algunas molestias y bueno, estaba, como lo dije antes, con dudas. Pero era un día especial, nos retirábamos el último partido local con nuestra gente, que siempre nos brindó el máximo, entonces bueno, era la despedida de un amigo, creo que también le dejó mucho a esta institución y bueno, uno siempre quiere estar, y bueno, era un día muy especial y la verdad que bueno, en ese momento la verdad no pensé en el Mundial, en la selección, quería estar ahí adentro, pero bueno, por suerte salió todo bien. Maxi, bueno, el gringo jugará posiblemente su último partido, el domingo con Lanús, Sebastián Cejas habló en las últimas semanas de la charla con Sebastián Domínguez, a quien también conocés y supongo serás amigo por el pasado también. Cada seis meses está el rumor de Samuel, de que juega su última temporada en Italia y quiere regresar. ¿Son optimistas que pueden llegar a ratificar este sentimiento de pertenencia después del Mundial y de poder reemplazar en este caso al gringo con otros referentes, con amigos tuyos que también han surgido de acá? ¿Qué querés saber? ¿Si hablé o si van a volver? No, si sos optimista de que pueden llegar a volver. Bueno, hablo, hablo, toda la semana hablamos, con los que vos nombraste, con Sebastián Domínguez, con Walter Samuel, con Leo Poncho, pero hablamos porque, bueno, la verdad que nos conocemos hace mucho tiempo, muchos años he vivido. Fernando Berucho, es otro de los que me parece que también, todo lo que quiera nombrar, lo hablamos siempre, creo que nos conocemos allá de inferior, entonces hay un buen grupo humano, que eso es lo importante, que todos quieren a la institución, no solo Luca, Pomelo, Bingo, yo, todo lo que vos nombraste siempre colaboraron. Entonces, ojalá se pueda dar, ojalá se pueda dar y que vuelvan, que se tienen que dar muchas cosas también, entonces, bueno, la idea está. Si en este caso la ventaja es que los cupos no se puede renovar el plantel completo, a diferencia de lo que fue el que acabó. Eso es lo que pasaba en diciembre, entonces, bueno, también hay bastante tiempo para planificarlo, así que, bueno, ojalá que se puedan llegar a poner de acuerdo tanto la institución como los jugadores para que nuevamente estén metiendo la camiseta de Nubes. Más que acá. En la última semana de Nubes 3, que era como profesional, entrenando, ¿cómo lo has visto? ¿Fue una semana diferente para él, para ustedes? Como cuando lo conocí. Mucha pelota, procesando, creo que es un profesional impresionante, creo que en ese sentido, él hasta el último día, que juegue su último minuto, va a dejar todo, entonces creo que son ejemplos a seguir, esa clase de jugadores, porque sabía que se retiraba, a lo mejor cuando ya dio la carta, creo que hay muchos que se pueden llegar a relajar, decir, bueno, yo tal, yo ya me retiro, ya hice tal cosa, y al contrario, creo que fue un ejemplo para todos. ¿Y lo viste con ganas de que juegue el domingo? Porque había dicho que estaba en duda su participación, que se quería retirar con la gente de Nubes, ¿lo viste con Entuchamo para estar en la última fecha? Sí, la gana va a tener porque va a ser su último partido como profesional, entonces, la gana él la tiene, bueno, ya después es una decisión del entrenador y de él, que va a estar el fin de semana, pero creo que si no hay nada raro, creo que va a estar adentro del nuevo juego. Gracias.